No es para tanto. Pero no, sí, los mecánicos dicen que les hace daño a los vehículos. Una empresa radicada en la localidad bonaerense de Esteban Echevarría posee la patente de la marcación vial por puntos y es proveedora de decenas de municipios a lo largo del país. Mirá cómo pasa esto, como nada. Como nada, no, pasan directamente como si no hubiese tachas. En Mendoza son varios los departamentos que están utilizando este sistema. El nombre de la compañía de Buenos Aires es .pret.srl y fue fundada por el empresario ítalo argentino llamado Alejandro Pretrola. Nosotros pudimos hablar con un representante aquí en Mendoza, un proveedor de las tachas aquí en la provincia. Y el departamento que más tiene tachas, nos decían, es el departamento de Bodecruz. ¿Cuándo comenzaron a colocar tachas? En 2012, en Mendoza. Y el pionero fue el departamento de Maipú. Si les parece, vamos a compartir unas placas e información que tenemos para detallar más esta información. Colocar tachas o no depende de cada municipio. Se implementa y se contrata a través de licitaciones. 300 pesos y 350 pesos, entre 300 y 350, cuesta aproximadamente cada tacha, señora, señor, así como lo escucha. La cama reductora de tres filas, que es con la que nos encontramos habitualmente en cada intersección. Que no es esa, esos son cinco. Mira, justo ahí estamos viendo una. Claro, ahí estamos viendo un poco más. O sea, que sale más caro. O sea, olvídate cuando sale ese. Ese es el quince ahí. Bueno, cortemos tres. De esas cinco que aparecen, cortemos tres. Bueno, las tres filas habituales en cada intersección salen 21 mil pesos aproximadamente, ¿sí? Que paga cada comuna. Lo aclaramos. Más información para compartir. Los departamentos que utilizan hasta el momento los reductores de velocidad. Ciudad, Maipú, Guadalcruz, Las Heras, Guaymallén, Luján, Tunuyán, San Carlos, Junín, Lavalle y San Rafael. Están utilizando este sistema. Pablo, perdón. El que más tiene es Guadalcruz. El más Guadalcruz. La empresa proveedora de estas tortuguitas, como le decimos, ¿no? Estas tachas. ¿Es a nivel nacional, decías vos? Es a nivel nacional y son varias. Hay también aquí en Mendoza, por ejemplo. Eso te iba a preguntar, ¿de aquí en Mendoza? Ansel Plast es de Mendoza, ¿sí? Y trabaja aquí. Por ejemplo, también pronto, punto pret, como lo decíamos recién. Sí. Jordan, si no, Conoflex. ¿Son todas de la misma calidad? Una de las tantas. Trabajan distintas calidades, ¿sí? Ansel Plast es la única de Mendoza. No, tenemos más. O sea, entraría en algunas. Por el momento, la información que tenemos son de esas empresas que hemos podido averiguar y las que están trabajando. Cada municipio trabaja con esas empresas de acuerdo al valor y a la calidad. Y a la licitación también. Y a la licitación, exacto. ¿Qué beneficios trae la tacha? Para que lo sepan todos los televidentes. La instalación es más económica que un semáforo. ¿Cuánto cuesta un semáforo? ¿Cuánto? 63.000 pesos aproximadamente, cada semáforo. Se utiliza para la división de carriles, la tacha, hoy en día no solamente en las intersecciones, sino para evitar el cruce en doble línea amarilla. Utilizada también en barrios privados, algo que me llamó bastante la atención, no solamente en los barrios comunes, sino que en barrios privados se está utilizando, en vez de la valla que colocan para hacer zigzag en los barrios. Ay, no, que después las expensan, ¿cuánto se sale? Se está colocando ahora la tacha. Mira, en menos de dos horas está lista para usar un lomo de burro. Tiene que tener dos semanas aproximadamente para que se seque y todo. La tacha no saca el volante de la mano al conductor, algo que sí provoca el lomo de burro con el impacto. Si uno no se da cuenta que está, directamente le saca el volante de la mano. Eso te iba a decir. Sí es más peligroso para los motociclistas. Eso te iba a decir, porque justo el dire dijo algo que yo no quería preguntar, pero esto también para tanto los ciclistas como los motociclistas es como peligroso también, porque pueden perder el equilibrio y caer sobre el auto que vaya pasando al lado. Y eso no se lo voy a negar, sí, exactamente. Nace también porque no se respeta la velocidad en muchos casos. Qué locura eso también.